¡Hey! Bienvenidos a un episodio de las Tofus. ¿Esos chasqueadores? ¿Crees que fueron luciérnagas? No, lo diría. ¿Y esos infectados cerca del laboratorio? Bill los usaba como defensa. Creo que están haciendo lo mismo. Sí, eso lo he visto. Vale, creo que por eso tenemos que entrar en el caballo. Vale, pero es por eso el camino principal. Pero antes, miramos allá adentro por si... Si hay algo que podamos coger, por ejemplo, como munición o suministros. Vale, esta es la misma zona de antes. No he dicho nada. Que esta es la zona del episodio anterior. No, acordaba, vale. Sigamos por ahí. Vamos. Vale, atrás. Vamos. Vale, vamos por ahí primero. Vale, no hay nada. Vale, vayamos por ahí. Vale, vale. Vale. Vale, vale. Vale. Vale, vale. despacio mejor, para que no nos soltemos nada, para que no nos dejemos ningún suministro, ni arremajes, ni nada. ¿Y a Díaz está teniendo así? ¿Qué? ¿Una universidad? Sí. No, al menos no como estudiante. ¿Por qué no? Pues... tú ve a Sara haciendo el folclore. ¿Estáis casados? Con tiempo. ¿Puedo pasar? Vale. ¿Demasiado? Demasiado. Interesante. Así que tuvo a... tuvo Joel a su hija bastante joven. Mira, eso es lo malo de tener hijos bastante jóvenes, que pueden arruinar, bueno, parecido de la manera del futuro. A ver, ¿qué quiere decir en el sentido de los estudios? Y eso puede fastidiar un poco. Es mejor esperar a tener un trabajo seguro. Fijo, mejor dicho. Un trabajo fijo. Y una casa. Ya tiene que tener un hijo, eh. Es mejor, la verdad. No, para mí. Y luego, igual vosotros, eh, igual pensáis de otra forma. Los problemas, para mi opinión, es mejor... Volvamente al Luciano. Es mejor tener un hijo, ya después, ya al tener un trabajo fijo y una casa fija, donde puedas vivir. Ah, atrás. Lo que te quede de vida. Ah, atrás. Porque antes... Porque si lo tienes antes de... antes de traer trabajo y todo, te puede... fastidiar un poco el futuro. Porque... No sé. Por eso, por lo menos, que te puede resultar mucho más difícil encontrar trabajo y todo. Y por eso, que es mejor, para mi opinión, tener un hijo después de tener un... no, es mejor tener un... no, a ver, me lío. Es mejor tener un hijo ya después de tener ya un trabajo fijo y una casa fija. Donde que... ya puedas asentarte y todo. Y asegurar... asegurarte de que puedes tener un hijo. Creo yo que no seré... Vale. Creo que no seré la única persona que piense eso, ¿no? Dejadlo... Si pensáis lo mismo que yo, o lo contrario, dejadlo en... en la caja de comentarios. Vale. Lo que yo quería que... que sigan poder mover... esta... este contenedor. Vale. ¿Tal vez se puede mover? Si, vale. Pero vale. Y aparte que ya no estamos... que ya... que ya... que ya nada podremos... dar a Eli en... a los luciérnagas. Para encontrar... una cura. Bien, estamos dentro. Chicard, dame la mano. Ya está. Gracias. Vamos, ¿qué hay? Vale. Pues busquemos... cualquier tipo de suministro... como munición... o ingredientes... o algo. Muy bien. Tres cartuchos de munición recortadas. Vale. Vale. Espera. Primero lo utilizo aquí. Vale. Esto. La bomba ahí está. Vale. Vale. Tomamos la escopeta recortada a mano. Vale. Que hay aquí... en esto. Vale. 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 Espera antes de seguir por esa puerta... miremos por aquí bien por si acaso. De que no... no nos dejemos nada. Vale. Supongo que esa puerta llevará a esta parte, ¿no? Mira, a esta. Será. A esta habitación o algo, ¿no? Si. A ver. ¿Podemos entrar a esa ventana? No. Vale. Entremos. A ver que hay por aquí. A ver que hay por aquí. A ver que podemos cojar algo. Dejamos esta puerta abierta por acaso. Para que no nos confundamos después. Y pensemos que no... Que no hemos entrado aquí. Espérame. Vale. Podemos abrir esta bestia. Vale. ¿Cómo se dice esto? Hola. ¡Luciérnagas! ¡Ha venido la cura para la humanidad! Vale. Tiene pinta de hacer por el camino principal. Para antes de seguir por ahí... Para antes de seguir por ahí... Por el camino principal quiero mirar por aquí. De que... No nos dejemos nada. Ni munición, ni... Ni suministros de esto para hacer botiquines ni nada. Que la munición y esto para hacer... Y estos tipos de suministros para poder hacer botiquines... Nada. Y esto nos viene de maravilla la verdad. Ahora. Ahora nos hemos quedado sin nada. Ni una. Ni una. De maravilla. Mira. Bien. Herramientas de nivel 4 obtenidas. Bien. Ahora podremos mejorar armas. Eh... Costeles Molotov mejorados. A nivel 2. Aquí pone. Manual de coste... Costeles Molotov. Problemen 2. Radio mejorado de las bombas incendiarias. Utilización. El uso correcto de un dispositivo incendiario es importante para garantizar... Garantizar... Una detonación efectiva. A ver. Girar. Eh... Ordenanza insurgente. De fabricación de... Y despliegue tástico. A ver. Cogemos todo esto. A ver. A ver. A ver. Encuentra el granaje. A ver si encontramos ahora. Una mesa. Joder. Una mesa de trabajo. Para mejorar. Nuestras queridas armas. Por aquí había una, ¿no? No. Lo dejamos para la próxima que me encuentre. No. Por aquí de cerca había una, ¿no? Si no recuerdo mal. A ver. Es que... Quiero mirar bien. Me suena a que hubiese por aquí una. Sí, mira. Vale. Este es un buen sitio. A ver. Primero empezamos desde el... Desde el izquierdo. Vale. Esto... Vamos a mirar. A ver. Que... Armas más. Están casi... Por mejorar. Por poco. Esto. Vale. Nada. A ver. Que... Madre. Llego la escopeta, ¿no? Que nos queda poco por mejorar. Bien. A ver. El fusil de caza. También la cosa la aprovechamos. Vale. Nos queda 80 de engranajes. Vale. La escopeta recorta que es el... Que era que está. Más mejorada. Que... El diablo. A ver. Lo demás. Y... Ya está. Ahorramos falta... Bastantes engranajes. Para poder mejorar. De... Las armas que nos quedan. Y... Y... Lo poco que nos queda... De mejorar. De las armas que nos queda. Excepto... De momento. El diablo. Que nos queda... 3. En lo demás. Nos pide el nivel 5. Para mejorar. Y... Prácticamente... También... Todas las escopetas recortadas. En principio. Que nos pide nivel 4. En principio. Podríamos mejor eso. Pero lo único que... Nos falta es... El granaje. Así que... Por lo menos. Y menos mal que me he encontrado esto. Eh. El... Esto. Joder. Esto es el nivel 4. La caja está de herramientas. El nivel 4. Vale. Vale. Ahora sí. Que sigamos... El camino principal. Nada útil. No hay más que un montón de chismes médicos. No lo entiendo. Es como si hubieran hecho las maletas e ir a toda prisa. ¿Qué ha sido eso? Quizás no todas. No te alejes. No te alejes. A ver. Antes de subir. Miremos bien por aquí. Es que un hueco. Vale. Por ejemplo. Vamos a bajar. No sé que nada. Bueno. Por aquí. No. Vale. Subamos. Vamos a mostrar las escaleras. A ver. Ahí. Ahí. Coño. Ahí. Ahora. Vale. No se puede subir más. Para antes de subir por aquí. Parece que el campeón triple. Veneremos por aquí. Pues acaso. Si hay algo que podemos coger. Por aquí. Así que sigamos. El camino. Principal. Si hay momentos que hablo abajo. Es que no me doy cuenta. Estoy pensando en. Munición. Y no me doy cuenta que hablo un poco abajo. A veces. Y ahora. ¿Por qué me doy cuenta? Por suerte. Eso es bueno. Si. Descubrimos. Aquí la que siento. Y munición. Y cinta americana. Creo que es. O hay frente. No se oye muy bien. No. Se aprecia mucho. La verdad. Vale. Mirad por aquí. Joder. Que susto me ha dado este. Joder. No me esperaba. Bien. Igual que ahora. Mordaga. No. Mejor. Por acaso. No sé. Algo por aquí. Parece una nota. Ah no. Una nota de odio. Rabadora de la piscina. A ver qué nos dice. Reproducir. Perdimos otros dos guardias en ataques infectados. Van a tener otra puta reunión sobre la seguridad del laboratorio. Todo nuestro equipo está aquí. Todos nuestros datos están aquí. Todos nuestros datos están aquí. Todos personal se ha acostumbrado a vivir aquí. Voy a realizar otra prueba. O si no. Esta incompetencia. Me volverá loco. No. 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 Solo. Vamos a dar la vuelta por ahí. Pues que sí. Vamos a ver a otra. Que no me fío mucho de que hayamos cogido todo. Que mejor prevenir que curar. mira un cajón sin abrir por lo vacío esto pastilla no sé si pudimos mejor algo no no vale miremos por aquí no sé por aquí hemos venido no vamos a mirar por ahí a ver por aquí por aquí aquí hay algo ¿no? vale 5 granajes por aquí aunque hay así podemos coger algo aquí nos viene bien munición y suministro de trapos, alcohol y todo esto bien 2 horas de revolver pero sirve muy poco así que nada vale vale 10 engranajes y parece que en principio no hay nada más por aquí en esta habitación o sala como quiera llamarlo mierda espera espera no nos dejamos aquí nada ¿no? que aquí no hemos mirado vale no bueno aquí dejamos este capítulo por hoy suscribiros dad a like y compartís que no se os olvidó activar la campanita que apareciera cuando os suscribáis que aparecerá al lado del botón de suscrito para que no para que no os perdáis un video que suba el canal para que youtube os mande una notificación por comprar un móvil así que adiós